¡Ay! Dime, ¿qué es? ¡Qué triste esta noticia! Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Qué tal! Obby está preso. Sí, nuestro querido amigo Obby, que venía muy bien con una carrera sólida, tranquila, alejada de los conflictos, que fuimos nosotros también el primer programa en presentárselo a la comunidad cubana, en sacarlo del público mexicano hasta donde era conocido únicamente, bueno, y boricua también. También fuimos los primeros en mostrarle a los cubanos que había un cubano triunfando. Esta puerta al mercado cubano, bueno, pues le facilitó a mi querido Obby hacer featuring con gente de zona, le facilitó a Obby darse a conocer dentro de sus paisanos y también hacer amigos dentro de los grupos que apoyan a los reguetoneros en la comunidad cubana. Eso no sé si fue bueno o fue malo, porque ya es la segunda detención que tiene Obby en muy poco tiempo. Y en este caso no fue la víctima, fue el victimario. Este señor, mi querido Ovidio, según el reporte policial, vi a ver, Sandy, tienen el reporte policial, agredió a la madre de su hijo que se habían dejado, se habían separado. La golpeó, le dio una galleta con el niño en brazos, la hermana de ella que iba con ella a visitar a Obby para que no sé si llegara algún arreglo, no sé si para recoger sus cosas. Yo hablé con ella desde el avión ayer. Yo estaba aterrizando cuando me llaman y me dan esta información. Yo inmediatamente contacto a la expareja de Obby. Ella al principio me dijo que le daba pena, que no quería hablar de eso, que no quería dañar a Obby, pero que sí era cierto que él la había agredido, sí era cierto que ella tenía al niño en las manos. En el reporte inicial, en el que me dan, cuando yo estaba en el avión todavía, me dicen que él la había golpeado en la cara y ella se había caído de la escalera con el niño cargado. Yo le pregunto, ella me dice que no, que eso es completamente falso, que sí la golpeó, pero que ella y el niño estaban bien y que ella quisiera no dar declaraciones ni nada hasta que no hablara con un abogado. Al parecer no ha encontrado al abogado porque no ha hablado. Vamos a ver si habla en el resto de los días. La realidad es que Obby estaba preso. No sé si ya salió, porque la fianza que le pusieron fue 1.500 dólares, lo que significa que tiene que pagar el 10% de eso, que son 150 dólares. Y Obby puede pagar 150 dólares muy fácilmente. Recordemos que no se supo, pero nuestro querido Obby tuvo problemas también hace poquito tiempo que tuvo una situación X en la que le cayeron a golpe. Le cayeron a batazo, a golpetazo. Yo hablé con Obby, le pregunté vía Instagram. Obby, me dijeron que te habían agredido. ¿Cómo está todo? ¿Qué pasó? Me dijo, las malas juntamentas, uno tiene que aprender. Pero no, mi hermano, ya yo aprendí. Ya yo voy a tener más cuidado. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Parece que no ha venido todo el cuidado respectivo porque es muy triste, Obby, que tú estés pasando por esto con tu mamá que acaba de llegar, que tú puedes estar viviendo la experiencia de ser padre, de vivir con tu mamá, de poder tener a tu familia. Y sin embargo, de lanzar tus temas nuevos, porque creo que está lanzando temas nuevos y demás y demás. Podrías estar trabajando, viviendo en tu burbuja, en tu castillo, volando en tus aviones, viviendo la vida, viviéndola, como tú estabas haciendo hasta ahora, antes de caer en todo esto. Yo no le voy a echar la culpa, como hay gente que dice que si el cubaneo, que si no sé qué. Aquí nadie, sea cubano, boricua, mexicano, de donde sea, caballero. Nadie se deja influenciar si ese nadie no quiere influenciarse. Nadie le levanta la mano a una mujer porque otra persona te dice caerle a golpe. El que le levanta la mano a una mujer es porque tiene el gen del abusador dentro. Esto es penoso que a Obi le esté pasando esto. Es muy triste que a Obi le esté sucediendo esto. Y es muy triste que haya gente que aplauda esto. Muy triste. ¿Qué fue el video que me pusieron ahí, Obi cagando? ¿Eh? Y esto que tiene que ver con el hombre preso. Fue el último video que posteó antes de entrar a prisión. Imagínate tú el arrebato que tenía este niño cuando él posteó este video. Y después fue el preso. Es que es un loco. Un escatológico. Bueno. Obi, espero que salgas porque si vas con esa capacidad para allá adentro está dura la cosa. Obi, este tipo de cargos mírate en el espejo de chocolate, hermano mío. Este tipo de cargos no prescribe. Aunque ella mañana vaya y diga ya no me pasó, no pasó nada. Todo fue mentira. Mi hermana es una loca. El Estado sigue contra ti y mira chocolate por lo que pasó con Cintia recién llegado aquí. Que también al principio se dijo que había sido de mutuo acuerdo, que estaban drogados, que se le fue la mano a los dos y se dieron más golpes de la cuenta. Eso no le importa al Estado. A usted lo acusan de violencia doméstica y usted tiene que responder a eso. ¿Qué necesidad tú tienes? Obi de esto, hijo. Pero además, mírate ahora. no puedes promocionar tus temas. Estás preso y tus enemigos, los que te quieren ver mal, los que te llevan y te impulsan a eso, están todos fuera gozando la papeleta y riéndose de ti. salió Lianzi la figura Lianzi la figura a darse golpe en el pecho y acusar a Obi de abusador de mujeres. Ve a ver tú cuántas mujeres Lianzi la figura pudo haber abusado o abusado o U-A-U-E-E-I abusará en el futuro. Estás cayendo en el juego de ellos, Obi. Están siendo ellos más cabrones que tú. Y es triste, hermano. Es triste que usted tire todo por la borda. Es muy triste. U-A-U-E-I